Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Like Aquí estamos de vuelta con suscriptores Hoy nos hemos venido aquí a comernos paredes Porque las paredes están muy ricas No, es que estamos aquí en el Forzancudo Y nos hemos colado por aquí por la base militar Hemos cogido aquí un pase VIP, ¿sabes? Para la base, para visitarla y todo el tema Hemos cogido un botito y hemos dicho ¿Por qué no coger el botito y empezar por aquí a darnos una vueltecilla? Entonces pues, eso es lo que hemos hecho Básicamente, ojo al salto, ojo al salto, ojo al salto Uy, chaval, al límite, hemos salido al límite Vale, pillamos el puntito por aquí Vale, saltito Ok, ok, ojo, ojo que no llegamos Ojo que no llegamos Oye, el camión, muy bien, Dani, me encanta, o sea, me encanta El camión ese que está ahí es como rojo, tío Es la primera vez que veo un camión de ronde eso rojo, tío Pero bueno, da igual El caso es que mola, vale, pillamos este puntito Ahora vamos cuartos Por donde estamos ahora mismo es como un campo de gol, ¿sabes? Pero con cosas raras ¿Eh? ¿Qué dices? A ver, que hay que coger por aquí Ojo, que llego, que llego Uy, chaval, casi llego Vale, reaparecemos Vale, ahora por aquí hay una especie de parkour, creo Si no recuerdo mal A ver, a ver, a ver Vale, subimos por aquí Vale Y ahora hay que meter aquí todo el turbito Me diré, Dani, ¿qué turbito? Si la moto no tiene turbo Ya lo sé Me refiero a hacer el caballito Vale, reaparecemos rápidamente Vale, me muero Vale, va, chicos Hay que pasar esto, ¿eh? Vale, ojo con este parkour, ¿eh? Vamos Vale, bien, bien, bien ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? No sé, no tengo ni idea Pero da igual, yo me la juego Pilla el punto por lo menos Vale, bien, tengo el punto Vale, ahora aparecemos Ok, chicos, va, ¿eh? Vale, vale ¿Cómo muera esto, tío? Vale, hay que hacer aquí Aquí hay que saltar Vale, pues tengo el punto Vale, guay Aparecemos de nuevo Madre mía, tío, me la pego ¿Qué me la pego? ¿Qué dos? ¿Qué reaparezco? Vale, y mucho ojo Porque ahora aquí tenemos la torre esta de control ¿Qué es esto, tío? Por favor, madre mía Vale, vale Vale, ojo Saltar por ahí va a estar un tanto complicadero, ¿eh? Las cosas como son ¿Os había dado cuenta que siempre Justamente antes de pegarme la reaparezco, tío? Increíble ¡Ojo! Nada, tío, me la pego Que no, que no, que eso es imposible, macho Eso es muy difícil, ¿eh? A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate Simplemente hace falta Un poquito de concentración ¡Ojo! ¡Ojo! Madre mía, me ha dado dos veces la cosa esa, tío Me ha dado dos veces Y gracias al impulso he llegado O sea, tocando los pies Vale, y ahora tenemos que saltar por aquí ¿Vale? ¡Ojo! Vale, tenemos el punto Guay, guay, guay Y ahora creo que ya bajamos, ¿no? Vale, pero me voy a morir, efectivamente Vale, va, chicos Voy a perder, creo No sé ni en qué posición va la gente Ahora hay que hacer aquí Ah, que hay que bajar y punto Pero, tío, me muero O sea, me muero, por favor A ver, chicos Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, tío, me muero Me muero, eso es imposible, macho Es totalmente imposible Pero ¿cómo quieres que...? Vale, si nos tiramos contra la valla esta A lo mejor contra la valla No, me la pego, tío Vale, chicos A ver, ahora se supone que tenemos que bajar en plan así En plan a lo vasto A lo mejor saltando encima de un edificio Aquí, aquí, aquí Saltamos aquí Ojo, ojo, ojo Nada, tío, me muero, que me muero, tío Que esto es imposible, es verdad Pero tanto les ha costado hacer una rampita o algo, macho Después de todo lo que han hecho, pues Una rampita es como nada Me cago en tú, chaval Verás tú ahora para caer vivo Verás tú ahora para caer vivo Vale, ojo Vale, chaval, como lo he clavado Vale, bien, perfecto, chicos Ya han terminado dos personas Tengo un tío aquí detrás que acaba de caer Vale, pero se le ha pegado, se le ha pegado Vamos, 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 cuartos Vamos, cuartos, let's go, let's go El tercero está ahí Pero no creo que lo pillemos No creo que lo pillemos ni de coña Vale, vamos, vamos, vamos Vamos Tengo aquí la meta, vamos Ojo al salto, ojo al salto, ojo al salto, ojo al salto Ojo al salto Vale, quedamos No, acaba de terminar el tercero, tío Bueno, chicos, pues esto ha sido todo La verdad es que ha estado muy chula esta carrera Sobre todo lo de la torre de controles Esa especie de cosa ahí Y aparato que da vueltas Así no lo podéis ver Dejadle que favoritos y aburridos Suscribiros si no lo estáis Y no voy a ser la próxima Adiós Chau 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 Chau